jefe a poco usted pasó la revista ya pasó la revista o no porque se mete por el carril del metrobús bueno estamos acá los supercívicos con un tema cagante este es el carril del metrobús nuestros amigos que tienen que estar sufriendo todo esto es el metrobús el metrobús pero siempre están los que les vale madres y se sienten metrobús y creen que su tiempo pues es diferente al de los demás este es del metrobús para decirle a tu driver que lo que está haciendo es completamente ilegal cuantos de cuantos es la multa? 10 sumas pero son cuantos? son como sus dos mil pagos si pero ahorita no no creo que bueno siempre tirame buena vibra y ya metrobús padre tu metrobús amigo muy bien metrobús hasta que hasta nos ponen saludar hasta que ya estamos para eso ya me sentí famoso porque tu tiempo pensarías que vale más que el de los otros o puedes pedir perdón también vale igual vale igual con cuidado siempre respete pues pongas el cinturón muchacho para eso es porque tu tiempo crees que vale más que el de los de allá no se mi hermano porque pensaría usted que el tiempo de usted vale más que el de los otros invadiendo el carril del metrobús no te importó? no 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 osea que... para enseñarte a hacer el bien a ti ay te llevas ya en cada foto eh por ejemplo mira esto este va el aeropuerto vas por el del metrobús también wey jefe a poco usted pasó la revista? ya pasó la revista o no? por qué? pues porque se mete por el carril del metrobús y lleva gente mayor hay que ser cuidadoso sobre todo por la revista amigo como los de los taxis ustedes son taxis oficiales invadiendo el carril del metrobús pero no 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 por favor ustedes son los que tienen que ser poner el ejemplo por qué pensaría usted que tiene preferencias y sobre todo los demás de allá? no la tengo pero yo llevas prisa esa es la cosa prisa oye por qué crees que tu tiempo tu tiempo vale más que los de allá por qué sería? por qué crees que qué cambiaría? por qué crees? eres más vivo o más? es pendejo es pendejo es pendejo si pues es que no manches hay que respetar hay que respetar hay que respetar ¿eh? Jaime que no metrobús pero yo si le daría permiso solo por lo que lleva no 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 se calienta se calienta estos de Rambert mira estos estos ay perdóname sorry sorry bro sorry este es para la gente con discapacidad pero también utilizas el del metrobús no vale llevas a turistas hay que tratar de hacerlo no vayas turistas perdóname y porfa porfa porque hay que respetarte y porfa 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 porque hay que respetarte por f Erfolg Gracias.